Y por eso he señalado que creo que es muy grave, no solo la acusación en contra de la Fiscalía de la Nación, sino que es muy grave que este tipo de pugnas, digamos, medren finalmente la institucionalidad del Ministerio Público y creo que lo que está sucediendo es una muestra de cómo la justicia en el Perú está profundamente politizada y eso es un problema que tenemos que abordar. ¿Se conoce al señor Villanueva, el profesor mencionado? Al señor Villanueva yo lo he conocido en una oportunidad cuando él era coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa en el marco de una actividad a la cual fui invitada por parte de la Marina de Guerra del Perú y ese ha sido todo el contacto que he tenido con ese señor. ¿Sabía usted o escuchó algún tipo de conversión respecto a la labor que desarrollaba Villanueva, de coordinación o en fin? No. No, ninguna. Ninguna. Como usted bien dice, hay que investigar primero el asunto con respecto a la Fiscal Patricia Benavides. Sin embargo, por parte de la izquierda ya hay voces de adelanto de elecciones, que debe dar un paso al costado. ¿Cuál es su opinión? Creo que justamente cuando me preguntaron si es que yo creo que se está instrumentalizando esto, creo que hay ciertos sectores que están utilizando esta revelación con fines políticos. Nuevamente, yo creo que se tiene que corroborar esta información y de hallarse responsabilidades. Sí creo que la Fiscalía de la Nación tendría que salir de la Fiscalía, ¿no? Pero sí creo que hablar de adelanto de elecciones en un contexto como este, yo la verdad es que no entiendo cómo adelantar elecciones soluciona el problema del Ministerio de Defensa. Muchas gracias.